Desde casa de bandera, la película musical Yeah, 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 yeah Oye, compa, ¿dónde estás, papi? Güere, güere, güere Es que mucho se la pasa pendiente a mi vida Que si estoy chivado, que si tú es enfermo Y algunos dicen que no vamos Y algunos dicen que no vemos, eh Pero pierden su tiempo hasta su salida Su opinión yo me la tomo en un temo Y muchas gracias a los que me conocen Porque saben que no vemos Y que piensen lo que quieran pensar Si al final pensarle a ti Si yo tuviera que cobrar por pensar Me estoy dando días en un bujadí Yo no tengo na' que demostrar Lo que tengo me lo hagan y no fuera a ti Yeah, yeah, yeah Es que al final son como el celular Claro que son por estar aquí Y que digan lo que quieran de mí Ni importa lo que hablen de mí Yeah, yeah, yeah Déjame ya de que les molesta Que yo sea feliz Y que digan lo que quieran de mí Oh, lo que me hagan de mí